Bueno amigos, mirad, estoy aquí en el aviario, ahora les enseñaré mi aviario, ¿vale? Yo soy Luis Mengual, ahora, yo soy Luis Mengual y nada, he hecho un canal de YouTube para compartir mis experiencias con todos vosotros, experiencias minoritarias, ¿vale? Yo no me dedico a la venta de los pájaros, ni vivo de los pájaros, ni me obsesiono con la venta de los pájaros, ni nada de nada, ¿vale? Simplemente es un aviario pequeñito, miradlo, ahora después os lo enseñaré, en el cual me gusta tener los pájaros, mirarlos, mimarlos, en fin, todo esto, ¿no? Y os iré, pues, compartiendo mis experiencias con vosotros, qué hago yo, qué no hago, cómo funciona el tema, qué es lo que yo suelo recomendar a la gente que me pregunta qué es lo que no, qué tipo de comida uso, en fin, todas estas cosas, ¿vale? Y nada, he hecho un canal, pues, para poder compartir con vosotros las vivencias que tengo día a día con los pájaros, con mis razas, que es el Llarguet, español y el Bosu Belga, ¿vale? Y nada, el canal lo estreno hoy con este vídeo, ¿vale? No quiero hacerlo muy largo, y en fin, tengo en mente, ya hice un vídeo explicando más o menos cómo debe ser Llarguet desde mi punto de vista, ¿vale? Y desde lo que yo creo, yo no sé más que nadie, que sucede lo que quede claro, no sé más que nadie y no quiero saber más que nadie. De mi punto de vista, cómo yo conozco Llarguet, cómo lo he seleccionado y esta cosa os compartiré con todos vosotros. Bueno, lo que decía, hice un vídeo de cómo debería ser el Llarguet explicativo, ¿vale? Ahora estoy ya, hace unas cuantas semanas, que estoy intentando hacer, ya los tengo casi terminados, unos vídeos explicando lo mismo, ¿no? Explicando cómo debe de ser el Llarguet, explicando cómo sus apartados de planilla, uno a uno, pero en vez de escuchando solamente la teórica, cómo debe de ser, ¿vale? Pues también lo haré explicando y al mismo tiempo con pájaros que tengan la virtud del apartado de planilla ese, empezando por posición, forma, en fin, todo eso. Y uno al lado no tan agraciado con esos tipos de, con esa virtud, ¿no? Que está un poquito más con el defecto en ese apartado que quiero ir explicándoos. Creo que puede ser, para la gente que empieza, puede ser un poco... Porque los que están empezando, que no han visto muchos pájaros, especialmente Llarguet, pues pueden pensar, vale, teórica de puta madre, ¿no? La teórica, pero no me he enterado de lo que me ha dicho este muchacho. Bueno. Entonces, visualmente, intentaré explicar la virtud y el defecto de cada apartado de la planilla con los pájaros delante, con un vídeo de los pájaros. Para que así la gente que no entiende tanto, pues pueda comprenderlo. La gente que empieza, cuando vaya a los aviarios, que no le pueden engañar. Que sepa cuál es un buen pájaro y cuál no. Aunque hoy en día no hay muchos tontos, pero bueno. Siempre viene bien. Ojalá hubiese tenido alguien que en su momento hubiese explicado. Así como de los 17 años, creo, o 18, que he criado postura, ¿vale? Tengo 48, pues imagínate, 30 años criando postura. Yo criaba anteriormente pájaros, pero 30 años criando postura. Y empecé y cada hostia que me daban era brutal. Cada timo que me daban, gente amiga, gente amiga. No voy a mencionar nombres porque no quiero poner a nadie en tema de juicio. Pero gente que hoy en día es amiga. Hay gente que en sus días se consigue... Yo me refugié en ellos cuando era jovencito. Queriendo que me iban a solucionar el tema. Y me pasaron pájaros, pero... Fatales, ¿no? Yo, por querer un poquito no pensar mal de la gente, ¿vale? Por no pensar mal, siempre me he dado... A mí mismo me he dicho que, bueno, me lo decían porque ellos tampoco tenían ni idea, ¿no? Una forma de cuando les hablo y río con ellos, pues una forma de yo mismo... Porque yo no soy una persona que pueda... No soy falso, ¿no? No puedo decirte blanco si yo creo que río. No me saldría. Entonces, la única forma que tengo yo de cuando me junto con esta gente... Que sé que me ha engañado tantísimo. Poderles mirar la cara y poderles dar la mano y poder reírme... Es pensar que lo hicieron porque no tenían ni puta idea. Me pasaron pájaros malos. Pues yo es la forma que lo hago y así, pues, lo tengo y lo aguanto. Es la única forma de aguantarlo. Pero me han dado muchos palos. Entonces, estos vídeos que quiero hacer yo... Será del Llarguet y del Vosu Belga. El Vosu Belga entiendo poquito, ¿vale? Solo llevo criándolo 4 o 5 años. Sé cómo debe ser un Vosu Belga, pero no tengo la experiencia como pueden tener los criadores belgas, evidentemente. Es como si este vídeo lo hiciese un... Sobre Llarguet lo hiciese, por ejemplo, un alemán, ¿no? Que lleva dos años criando el Llarguet 3, pues suba. Pero dentro de mi experiencia con el Vosu, también explicaré un poquito en vivo y en directo cómo es el Vosu. Iré haciendo vídeos cortitos, ¿vale? 7, 8, 10 minutos para que... Como máximo para que la gente no se canse, ¿vale? Y ya está. Y este ya voy por 6 y pico y creo que ya lo tenemos bien. ¿Vale? Entonces, ahora os enseñaré una vista de mi diario por encima, donde tengo las jaulas. Voy a cambiar la cámara, a ver si se puede. No se puede, pero bueno, pararé y después continuaré. Bueno, pues no podía, ¿vale? No he podido cambiar la cámara automáticamente. Aquí tengo los pájaros. Bueno, este es un Llarguet con moña. Eso es una cosa que estamos haciendo nosotros ahora, ¿vale? Es un invento. Pero bueno, aquí tengo los Llarguets preparados para One Day y esperemos que nos dejen hacer el concurso. ¿Vale? Algunos verdes, algunos píos que no pintan mal. Ese es un pío que no pinta mal. Hago un verdecito. Un pío también que no está malamente. ¿Vale? Aquí tengo las jaulas. Bueno, en la parte de arriba, si os fijáis bien, son bossus. Están ahí tranquilitos, ¿vale? Es que estoy con el flash y están asustando un poquito. En la parte de arriba he puesto unos bossus porque iba a ir a concurso, pero bueno, al final como concurso no ha podido ser, pues bueno, los tengo ahí. Ya me los reservaré para la cría. Algunos de ellos, ¿vale? Bueno, aquí tengo también algunos píos en bruno, otro pío en bruno, ahí, algunos jaspes en Llarguet, están guapos. Son pájaros que no están en trabajo, les cuesta un poquito. ¿Vale? Aquí tengo algunos píos en nevado. Aquí tengo algunos píos en intenso. Hay algún pajarito que está decente, muy, muy, muy decente, muy decentes. ¿Vale? Aquí tengo unos nevaditos. ¿Vale? Creo que son, si no me equivoco, píos melánicos. Aquí tengo unos grises, unos píos melánicos en gris. Aquí tengo unos grises. Que están un poco acojonaditos por el tema del flash, pero bueno. Aquí tengo píos 50 por 100 en nevados. Hay algún pájaro decente también. Aquí tengo los que más me gustan este año. ¿Vale? Lo que más me gustan son los píos lipócromos. Este pájaro, este pájaro, para mí es divino. Es espectacular. Este pájaro para mí es espectacular. Este está muy bien también. Está aún pelechando un pelín. Pero es un pajarito que... Si lo podéis ver, es un pajarito que está guapito. Está muy, 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 muy guapo. Tiene un poquito de pluma. Aún tiene alguna plumita suelta en la jaula. Veremos, esperemos que llegue. Esto es un nevao. Amarillo nevao. Está guapo también. Muy fino. Una hembraita en marfil. Bueno, aquí tengo unos amarillos. Aquí tengo unos blancos. No estaba ilusionado con los blancos y al final se están arreglando. Estaba muy triste con los blancos. Mira qué blanquito. Estaba triste con los blancos y al final empezaba a verlos y se están arreglando. Bueno, aquí hay un moñudito. De garguet. ¿Vale? Que también pinta bien. Aquí hay otro que es este hijo de lo que ganó el año pasado. Es igual. Es cortito. Pero está muy bien de pluma. Bueno, aquí hay unos nevaditos. Que por ser nevaditos no están mal. Hay alguno para que estoy con un teléfono muy cerquita. Pero mira qué nevado. Mira qué nevadito. No están mal. No están mal. Los pájaros se han arreglado bastante, bastante. Este está con las plumas bajadas. Este sí que es un desastre. Pero se están arreglando bastante los pájaros. Parece mentira. No daba un duro por los pájaros. Y la verdad que se están arreglando los pájaros. Pues nada. Aquí esto es lo que hay. Esto que tengo preparadito. Y aquí es donde crío. Y aquí es donde saco las calvas. Y donde las pongo. Es donde lo clasifico aquí. Y aquí me pongo los pajaritos que están un poco más salvajes. ¿Vale? Me los pongo aquí. Que es por donde yo entro. ¿Vale? Para que se calmen un poquito. Ya se van calmando un poco. Porque ahora con la luz y todo. Pues se van calmando un poquito. Pero que aquí es donde pongo los pajaritos más salvajes. Y nada. Esto era la vista previa. Para empezar con el canal este que YouTube. Que se llama Diari Mengual. Y bueno. Pues un poquito para que viéseis un poquito cómo está el tema. Para empezar o estrenarme en este canal. Y espero, pues bueno. Poco a poco. Este es un negadito. Para que poco a poco. Pues vayamos. Vaya. Os pueda ir explicando cositas. Y podamos ir compartiendo. Y que veáis lo que hay. Este canal lo hago sin ningún ánimo de nada. Simplemente ánimo de que la gente aprenda. Disfrutad yo mi faceta televisiva. Que me gusta mucho. Los que me conocéis sabéis que hago muchas pajaritas. Y hago un poquito tonto por ahí. Me gusta. Pero este canal más que nada es un canal para aprender. Y para enseñar. ¿Vale? Porque normalmente la gente que no estará de acuerdo. Dirá. Oye. Pues mira. Esto no me gusta. Pum. Pum. Y puede ser que tenga razón. En algo que he dicho que me haya equivocado. Y en los comentarios. Pues me lo rectifiquen. Y entonces aprendemos todos. Y si puedo enseñar un poquito. Pues ya está. Bueno. Por eso es todo amigos. Y ahí iré informándoos de cómo están las cositas. Y cómo van. Si os suscribís. Pues toda la gente. Nada más que empiece a colgar los vídeos. Van directamente a YouTube. Pues lo recibiréis. Y ya está. Y si queréis darle a me gusta porque os gusta. Bien. Y si queréis darle a no me gusta. También bien. No hay problema. Pero suscribiros. Porque sí. Si lo que voy. Si os interesa el mundo de la etología. La canadicultura en general. Os gusta la raza que toco. La largueta. O vos su verga. Y queréis que comparta con vosotros el tema. Pues creo que suscribiros. Y nada. Venga. Compañeros. Un saludo a todos. Hasta luego. Hasta luego.